... Una primera parte muy clara del dominio de Cáceres... ...con los deberes hechos, bien trabajado, con mucho acerto desde el perímetro... ...y que nos hizo estar hasta 16 puntos, si no recuerdo mal abajo... ...creo que la segunda parte cambió, el acierto en el tiro exterior de Berján Emés... ...que nos hizo igualar el choque y llegar al final con opciones de victoria. Obviamente, seguramente antes que me preguntéis, pues creo que ha sido unas decisiones arbitrales... ...cuanto menos diferentes a lo normal y donde los dos equipos no hemos podido jugar con nuestra plantilla. Por tanto, al final ha sido épico el esfuerzo del Cáceres, el esfuerzo nuestro... ...y pudo ganar cualquiera. Yo resumiendo, tengo que decir que le pondré las pilas a Robert Gilchrist... ...porque por una acción al final de un cuarto no se puede montar esto... ...aunque no fuese la intención, creo que se equivoca... ...si no va a estar en el baloncesto profesional, se lo he dicho ahora en el vestuario y se lo diré... ...pido disculpas como entrenador del equipo. El resto ha sido un cúmulo de despropósitos porque los jugadores, tanto nuestros como de Cáceres... ...son profesionales y deben saberse el reglamento y que no tienen que salir a la cancha, obviamente... ...y los árbitros que penalicen la acción o lo que hay que hacer, que expulsen a Robert o a quien haga falta. Creo que eso es pedir disculpas y yo asumo mi parte de culpa en que los jugadores no sepan que eso no lo pueden hacer. Pedir disculpas a Cáceres y a su gente, no fue en ningún momento de intención. Y por último, nunca he hablado de los árbitros, pero obviamente cuando tomas estas decisiones tan difíciles... ...tan drásticas y tan espectaculares, pues jugando en casa con una magnífica afición que tenéis aquí... ...no sé si 3.000 o 4.000 personas que han estado hoy aquí, 4.000, impresionante... ...el silbato se desapareció y fue mucho más fácil pitar en un lado que en el otro. No digo que hemos perdido por su culpa, pero cambió el baremo donde en una era canasta y falta... ...en el otro Zahid G se ha acabado por los suelos y acciones puntuales diferentes. Yo miro mi perspectiva en los últimos dos minutos. No quiere decir que Cáceres haya ganado porque los hoyos han pitado mal, sino que después cambió muchísimo la perspectiva... ...y era más fácil pitar en un lado que en el otro. Sin más, no creo que hayan pitado de esa manera queriendo, sino que es difícil, hay pulsaciones... ...y todo viene de una acción que tengo que recriminar a mi propio jugador... ...que no debe hacer eso nunca jamás si quiere jugar al básquet profesional. Preguntas, por favor. ¿A quién no perjudicaba entonces normalmente...? A los dos, porque ni Ñete ni yo hemos podido mover nuestras piezas, sino que hemos pedido un sobreesfuerzo a los que estaban sobre la cancha. A unos, creo que el juego exterior suyo, con Raco eliminado, pues le dinamitó y aprovecharon el juego interior de Marcius... ...y a nosotros nos dejaron con un juego interior muy débil, ¿no? ...con Martín, que cuando hizo un esfuerzo sobre un mano venía muy tocado y, bueno, pues no. Al final se vio que el balón pesaba, creo que fue igual de mal las expulsiones para los dos banquillos... ...y Cáceres, pues la verdad que hizo un esfuerzo genial y el triple de Corrales, pues creo que desniveló un choque... ...cualquiera de los dos que hubiese ganado hubiese sido cargado de épica, ¿no? ¿Ya ha sido el play-off? ¿El que perdía hoy ha sido el play-off? ¿Vosotros? Yo, hasta que no me da la permanencia matemática, el play-off sí, por matemáticas... ...está claro que Cáceres tendrá una luz para luchar por ese play-off, se lo merece, ha hecho un extraordinario trabajo... ...ha exprimido al máximo la plantilla, al máximo, y hacen un buen baloncesto y muy fiel a sus ideas... ...y le animo a que siga trabajando hasta que la matemática diga que no pueden ser play-off y ojalá sean. Nosotros, ahora mismo, estoy deseando que se den buenos resultados con los dos rivales directos... ...para que la matemática nos diga, porque el calendario que tenemos es, francamente, espectacular. Palencia, Lleida, Breogán, Oviedo, Prat, y permíteme que mire a la permanencia... ...porque fue para lo que me ficharon en este club y intentaré, si puedo, conseguirlo y poder... ...porque pocas veces se puede el entrenador decir que cumplió el objetivo. ... 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